Otra cosa importante, camarada Reinaldo Iturrisa, y compañero, pónganse en contacto, ya está avanzando muy bien, y vamos a lanzarlo en una fecha clave. Vamos a lanzarlo el 16, lunes 16 de diciembre, lanzamos a la vida pública el gran movimiento de teatro infantil y juvenil, César Rengifo, el 16 de diciembre, que va a tener como epicentro las escuelas, los liceos, bueno, yo les puedo decir, los mejores actores, las mejores actrices, directores, dramaturgos, guionistas de este país, todos están incorporados, se quedan locos si digo nombre, los mejores y las mejores se han incorporado, ah, entonces yo quiero, compañero, que construyamos 16 de septiembre, ahora el lunes, 10 de diciembre, corrijo, 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 el 16 de septiembre, el lunes, el día que arrancan las clases, en nuestra patria, ese día nace, para el mundo, el gran movimiento de teatro infantil y juvenil, César Rengifo, en las escuelas, liceos, y yo les propongo, que construyamos, el movimiento teatral infantil y juvenil, César Rengifo, en todos los consejos comunales, que todos los consejos comunales, tengamos un grupo de teatro infantil, juvenil, mira, la revolución cultural, tiene que ser concreta, fíjense ustedes, el teatro es como, una disciplina base, del teatro se desprende, la poesía, la literatura, el cine, de donde viene el cine, y lo que conocemos, viene del teatro, hecho imagen, y después, su propia técnica, la televisión, el teatro es como, un arte madre, de allí nace en el resto, la música, bueno, la música fue previa al teatro, como creación humana, pero el teatro, es un gran, creador e inspirador, de grandes obras musicales, en todos los lenguajes musicales del mundo, así que si nosotros, logramos fortalecer, sobre este tema, hemos estado estudiando mucho, si nosotros logramos, como vamos a lograr, consolidar, un poderoso movimiento, de teatro infantil juvenil, así como es la orquesta sinfónica, que fundó el maestro Abreu, y que llena de gloria Venezuela, nosotros vamos a tener, miles, millones, de niñas, niños, jóvenes, y después adultos, con una cultura, basada en el conocimiento, en lo bello, lo que decía el camarada, Robert Longa, Robert Longa lo dijo, ¿ah? Ajá, correcto, Robert Longa lo dijo, las tres, eficiencia, eficiencia revolucionario, ética y estética, en el teatro, y en general, en la cultura, uno llega a adquirir, las dos, es, parte de las dos, que es la ética, y la estética, combinada, para construir un ser humano distinto, además, nosotros concebimos, todo este poderoso movimiento, de orquestas infantiles y juveniles, y todo este poderoso movimiento, de teatro infantil y juvenil, que se va a esparcir, por nuestra patria, como vacunas, así como a los niños chiquiticos, el primer mes que nace, que ponerle, la vacuna múltiple, la triple, la cuátriple, como ocho vacunas, ¿verdad? Bien bueno, ¿verdad? El avance de la ciencia, y los niños quedan inmunizados, ante los virus y riesgos, bueno, nosotros tenemos que vacunar a nuestros niños, ustedes saben, ante qué tenemos que vacunarlos, tenemos que vacunar su mente, su conciencia, su alma, tenemos que vacunarlos, frente a los antivalores, del capitalismo, del individualismo, del culto a la violencia, de la drogadicción, tenemos que vacunarlos, ante el consumismo capitalista, que nos bombardea, un niño con cultura, con conciencia, un joven de bien, está preparado para vivir esta sociedad, pero sobre todo para construir una sociedad distinta, así que la más grande vacuna que puede existir, frente a los antivalores, corruptos, del capitalismo, es la poesía, el teatro, la cultura, la conciencia, la expresión, eso es en quinto lugar. Gracias. 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 Gracias.